Para transferir a más de un alumno hay que seleccionar la clase en donde se encuentran los alumnos que queremos transferir. Una vez dentro de la clase nos vamos a ir a Administración de clases, en la parte del centro donde dice Estudiantes nos vamos al listado de la clase. En el listado de la clase seleccionamos a los alumnos que deseamos transferir y ya nos aparece la opción de transferir en la parte superior. Ahí le vamos a dar clic, seleccionamos a qué clase queremos transferirlo y le damos clic Aplicar. Le damos clic Confirmar. Para transferir solamente a un alumno puedo hacerlo a nivel estudiante. Para eso también tengo que seleccionar la clase y después seleccionar al alumno que quiero transferir. Le voy a dar clic, nos vamos nuevamente a Administración del estudiante y aquí nos aparece la opción de transferir. Ahora, este aviso me aparece aquí porque esta es una cuenta demo. Quiere decir que esta cuenta no es real, por lo tanto, para proteger los datos de los estudiantes estamos utilizando esta cuenta demo. Sin embargo, cuando ustedes lo realicen se van a guardar los cambios que ustedes hagan. En la parte de abajo vamos a seleccionar la clase y le vamos a dar clic a Confirmar. La otra vez Confirmar y listo, se transfiera al alumno.